¡Hola! ¡Hola! ¡Pavo! Yo soy fan de Gastón Acurio y acaba él de subir una receta de pavo Y como soy su fan voy a hacer hoy día esa receta Siempre he hecho otras Es un medio... Hay una que es medio dulce y otra que hacía mi mamá Así que esta vez voy a hacer esta vez que tal no sale Siempre me ha salido buenazo Les acabo de poner un video que hice en el 2013 Que como recién empezaba no había hecho bien el video Pero igual se los pasé por si tienen preguntas pues me las hacen allí en los comentarios ¿Y tú para qué me acompañas hoy? Porque tenemos a alguien que queremos saludar Saludar Saludar, ya ¿Y a quién vas a saludar hoy día? A esta... Carmen Vera Carmen Vera ¡Hola Vera! ¿Qué dice Carmen Vera? ¡Hola señora! ¡Hola señora! ¡Se ve bien rico! ¡A favor! ¡Mande a su lado! ¡Celodados! ¡Celodados! ¡En un video! ¡Ve a mi esposo, Gustavo! ¡Ve a mi esposo, Gustavo! ¡Sinaloa! ¡Sinaloa! ¡México! ¡México! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Yay! Ya La primera parte es la más importante de la receta y vamos a hacer agua y sal nada más, así de simple y lo vamos a llevar luego a la refri entonces vamos a llenar de agua la cantidad de agua tráeme más mi amor este va a tener que ser lo suficiente para cubrir completamente el pavito el pavito lindo en Dios le estoy echando una taza llenecita de sal lo voy a llenar más o menos hasta la mitad para que no se me rebalse y mientras tú tráeme un poquito más de agua por si acaso ponla ahí nomás ponla aquí vamos a moverlo un poquitín metemos nuestro pavito puertito besando y bequitos chao patito voy a echarle más agua la idea es que lo no, tiene que cubrirlo bien entre bien el agüita por dentro ya está vamos a meterlo bien bonito bien bonito perfecto listo voy a meterle esto de aquí también entonces este pavo lo vamos a meter a la refri por 12 horas más o menos ahorita son como las 6 7 de la noche y voy a sacarlo yo creo que alrededor de las 7 de la mañana si puedo a las 6 mejor entonces lo voy a meter ahorita a la refri que tal la refri y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así queda. Yo siempre le echo el juguito cada vez que corto porque no me gusta que se reseque la carne. Pero chequen, chequen, chequen. Parece pollito, parece pollito, este, no sé, a la brasa o algo así. Está bien, bien, bien rico. Y el pellejo, bien, bien doradito. Bien doradito, está súper rico. Está súper rico. No, no lo voy a comer. 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 ¿Tenía. ¿No lo voy a comer. ¿Tenía mucho? Gracias por ver el video.